Amor a Dios Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y te quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y te quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Renacerá ¡Gracias! 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 Gracias.